proteger y ps protección y seguridad para usted hola a todos yo soy dándale milena hurtado fisioterapeuta especialista en seguridad y salud en el trabajo estamos acá para hablar de las inspecciones de puestos de trabajo las inspecciones de puestos de trabajo son inspecciones que se realizan a los puestos de trabajo con la finalidad de conocer las condiciones ergonómicas del trabajador y su entorno laboral las inspecciones nosotros las podemos dividir en dos las inspecciones administrativas y las inspecciones operativas las inspecciones administrativas es mirar el rol del trabajador con su herramienta en este caso teniendo en cuenta que estamos hablando de una parte administrativa nos enfocaremos al trabajador y su vídeo terminal en este caso nuestra pantalla entonces realizamos visita el puesto de trabajo y tenemos que verificar que haya una congruencia entre la máquina herramienta computador y el trabajador entonces vamos a evidenciar que nuestra pantalla esté a la altura acorde al trabajador es decir que cuando el trabajador esté realizando una tarea de digitación haya una alineación de la parte visual con la pantalla entonces que todo el campo visual se encuentre acorde que podemos verificar ahí que nuestro cuello permanezca en una posición neutra es decir que no genere esfuerzos que es lo que buscamos confort ergonómico a nivel general del trabajador que evidenciamos también nuestro mobiliario cómo debe estar nuestro mobiliario entonces si tenemos una superficie de trabajo amplia donde se puedan adecuar todas las herramientas de trabajo nuestro teclado que siempre esté en la misma superficie cuando realizamos la tarea de digitación nuestros miembros superiores realizando la tarea deben estar soportados tener un soporte pero que no generen esfuerzos que los alcances sean funcionales es decir si voy a trabajar con mi mouse que el mouse esté cercano si necesito por mi rol laboral realizar tareas de pronto de llamadas telefónicas que el teléfono esté a mi alcance es decir que no haya esfuerzos donde las articulaciones tengan que hacer movimientos grandes sino que todo esté a nuestro alcance aparte de eso que tenemos que visualizar también nuestra silla cómo debe estar esa silla en qué condiciones que la silla el espaldar cumpla con el rol de soporte al espaldar encontramos algunas veces muchas sillas donde el trabajador se encuentra prácticamente recostado hacia atrás entonces tenemos que evidenciar una posición bien vertical de nuestro tronco pero que esté relajada que el asiento sea suficiente que el trabajador sus miembros inferiores estén apoyados al piso tenemos que evidenciar un apoyo completo es decir que si el trabajador no le alcanza el soporte a los pies vemos la necesidad de pronto adaptarlo con un reposapies siempre deben estar apoyados hacia la parte de adelante con eso que hacemos evitamos que nuestra zona poplitea es decir la parte posterior de la rodilla esté bloqueada y facilite el flujo sanguíneo con eso evitamos problemas vasculares posteriormente aparte de eso es necesario evidenciar las posturas que adopta el trabajador en su puesto de trabajo porque se realizan todas las adecuaciones al puesto de trabajo pero el trabajador tiene muy malos hábitos posturales entonces no hay una relación vamos a seguir siempre expuestos a los riesgos de padecer lesiones osteomusculares por traumas acumulativos es necesario realizar capacitaciones importantísimas al trabajador sobre higiene postural higiene postural en mi puesto de trabajo con relación a las inspecciones de puestos de trabajo de tipo operativo entonces el enfoque en que se hace trabajador herramientas uso de elementos de protección personal verificación del uso de los elementos de protección personal de forma correcta y completa entonces el trabajador que de pronto argumenta no porque me fastidia el uso de tal cosa y yo lo hago mejor sin eso no pues estamos tratando de minimizar riesgos de padecer algún tipo de lesión verificación entonces por ese lado las herramientas que estén en perfectas condiciones que el trabajador las manipule de la forma correcta evitando riesgos de caída y generar lesiones posteriormente posiciones las posiciones que adoptan los trabajadores recomendar mucho la higiene postural para estos casos para redondear la idea la inspección ergonómica se realizan adaptaciones ajustes de todos estos elementos con el trabajador y deben realizarse en el mismo momento en que el trabajador esté realizando la tarea en caso de que no se puedan realizar las adecuaciones porque de pronto no se tiene el elemento para realizar esa modificación entonces se deja la recomendación por escrito pero cuando yo voy a hacer una inspección ergonómica yo debo hacer todos los ajustes en el mismo momento de la visita darle indicaciones al trabajador explicarle por qué de cada cosa para que él realice un proceso de concientización del beneficio de esas adecuaciones para su salud con relación a nuestros análisis de puestos de trabajo o estudio de puesto de trabajo es un estudio como su nombre lo dice un poco más detallado generalmente generalmente cuando nosotros realizamos los estudios de puestos de trabajo es por solicitud evidenciando la relación de pronto que esté padeciendo el trabajador una patología y ésta esté afectando o no con su rol laboral entonces básicamente siempre que se hace un estudio de trabajo es para conocer eso entonces este estudio nos lleva a detallar más directamente cada una de las tareas puntuales que realiza el trabajador que tenemos que verificar ahí todo lo que tiene que ver con confort ergonómico miramos ángulos de movimiento en cada una de las tareas movimientos repetitivos manipulación manual de carga posturas se realiza un estudio detallado de cada una de las tareas que realiza el trabajador el enfoque se hace un poco más hacia su condición de salud entonces ahí evidenciamos desde cuando el trabajador está refiriendo x sintomatología se hace un seguimiento y se mira la relación de ésta con su rol laboral entonces generalmente acá en los estudios de puestos de trabajo se realiza una entrega a la entidad solicitante bien sea la empresa bien sea la EPS quien lo solicite un informe descriptivo de cada una de las situaciones de trabajo que realiza la persona generalmente estos informes van soportados por registros fotográficos en el momento en que se realiza la el estudio de puesto de trabajo el trabajador debe simular cada una de las tareas que realiza y realizada desde el momento en que se vinculo con la empresa se tienen en cuenta todos los antecedentes evidenciamos un poco más de las tareas extralaborales que realiza el trabajador son necesarias para soportar el estudio se culmina con el con la elaboración del informe se dan las recomendaciones por escrito más sin embargo en la durante el desarrollo del estudio de puesto de trabajo al igual que en las inspecciones ergonómicas siempre se le va realizando la retroalimentación al trabajador para que él tenga claridad de las afectaciones que estos malos hábitos nos pueden generar en nuestra salud es importante que los trabajadores tengan en cuenta el autocuidado autocuidado las pausas activas las pausas activas son súper importantes pausas activas ayudan a oxigenar las articulaciones previenen traumas acumulativos entonces es importante que así no llegue la persona encargada del área para realizar las pausas activas a que el trabajador saque un espaciosito de su tiempo a realizarlas no hay trabajadores que de manera individual pueden realizarlo entonces hay que recordar siempre que la pausa activa la debo enfocar a la zona del cuerpo que yo acabe de someter atención es decir periodo de dos horas después de mi jornada laboral hago una pausa acabo de realizar una tarea de digitación el enfoque donde lo voy a realizar en mis manitos recuerde siempre recuerde y recuerde que una pausa activa se realiza por una movilidad articular y un estiramiento las dos complementan una pausa activa realizamos una lubricación de las articulaciones prevenimos traumas acumulativos no necesariamente tiene que llegar la persona de recursos humanos a decir hacemos pausas activas no es necesario hay que implementar el autocuidado hacer uso de los elementos de protección personal son muy necesarios genere conciencia entienda que es por su bienestar y no porque se realicen verificaciones a los puestos tenemos que cuidarnos es importante adoptar buenos hábitos posturales en cada una de las labores que realicemos tanto en las tareas laborales como en las actividades extralaborales Amigos y clientes de Proteger IPS si les gusto este video los invitamos ahora a que le den like lo compartan y nos dejen sus comentarios opiniones o sugerencias de futuros temas acerca de la seguridad y la salud en el trabajo que les gustaría que abordáramos a través de este medio no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube y además síganos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que se mantenga constantemente actualizado e informado de los próximos temas y contenidos que estaremos trayendo para ustedes Proteger IPS protección y seguridad para su empresa para su empresa y la salud de la comunidad